Música 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 A ver pues, por ahí se ha continuado, a ver un minuto para los temas. A ver, los, a ver, creo la primera interpretación por ahí en esta tarde, y a las vecinas por ahí, a la gente que nos brindó por ahí, sus atenciones por supuesto, y saludando por ahí a toda la gente que se dejó un minuto ahí, de diferentes lugares, de diferentes comunidades por supuesto, a nuestra madre, la Virgen de la Bordes, hoy en su día, le estamos solicitando por supuesto, enviándole la humilde, la humilde música, de la humilde banda, de la rosa, para ustedes, en esta tarde, por supuesto, pero vamos a cancelar, vamos a seguir avanzando, enviándole la voz, tenemos más temas, por ahí la música bonita, la música bonita por ahí para la Virgen de la Bordes, por supuesto, para ustedes en esta tarde, vamos a enviarles, enviándole la música. ¡Suscríbete! 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 Esta la mañana es el aroma de las flores Si les llaves, olores, sardes de romper el alma Si les llaves, olores, sardes de romper el alma Si les llaves, olores, sardes de romper el alma Si les llaves, olores, sardes de romper el alma Si les llaves, olores, sardes de romper el alma ¡Embiamos las temas de nuestro tercer grupo! ¡Embiamos esto! 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 Un rato se va a quedar, de la infancia que el día pasó Celebré este día de la flor hermosa, tus amigos, pareces y yo Ok, por allá pueden continuar la danza, por allá la danza en el cinque, por allá pueden continuar Bueno mis amigos, pues vamos a disponer, vamos a disfrutar un rato de estas danzas que estarán haciendo su participación Por aquí pues se van a estar turnando, se van a estar turnando un rato las danzas, un rato la banda ya que pues la banda todavía le resta por ahí algunas horas de música La banda Valle del Maíz y también la banda La Brabosa que pues viene a hacer su presentación Viene, ahora sí que de voluntad propia los desastres de banda La Brabosa pues vinieron a presentarle un ramillete de mañanitas, un ramillete de melodías a Nuestra Señora de Lourdes Ahora sí que pues voluntariamente, ellos les están entregando dos mañanitas Pues ahorita ya los acabamos de escuchar, mientras tanto pónganse a disfrutar un rato pues de la participación de estas bandas, que están preferencias, bandas de parte de la región Son tantas, que vienen de diferentes comunidades por aquí, de la cana, de la cana Son tantas, que vienen de diferentes comunidades por aquí, de la cana, de la cana Son tantas, que vienen de diferentes comunidades por aquí Yo soy muy bien agradecido a todos ustedes, de verdad, a toda esta gente que se reportó desde la Unión Americana para que estuviéramos el día de ayer y el día de hoy, transmitiendo en vivo este evento. Gracias infinita, y el agradecimiento al amigo Ramiro Cerrioli, a Florina Díaz López, el saludo también para Roberto Ramiro Díaz, para Elberta Ramiro Díaz, para Rosaura Ramiro Díaz, para la familia Ramiro Díaz, la familia Ramiro Cerrioli, la familia Díaz López, les agradecemos la invitación. Y los saludamos con mucho gusto a todos y a toda su familia, a toda su gente, a toda la gente por aquí, en el pábado, en el maíz, que están de fiesta patronal, ya casi cerrando, ya casi en la recta de esta fiesta. Aquí seguimos echándole ganas, aquí los seguimos saludando con gusto, aquí seguimos disfrutando de estas ranzas, que pues con mucho cariño y mucho esfuerzo están haciendo su participación. Ya en esta tarde, en el fondo de febrero, en este domingo, ya se nos está nublando, ya se nos está nublando, ya se está nublando, ya está queriendo, pues ponerse algo fresco en este día. Pero aquí seguimos echándole ganas, salud para todos ustedes que están conectados hasta ahí, con mi les, Vicente Ángeles, déjenos un saludo y con gusto los dejamos al aire, mi amigo, mi amiga, déjenos un comentario. Este es la ananza de la Virgen de Guadalupe que está haciendo su participación, pues a veras son de un buen número de participantes, como muchachos, como muchachas, que pues están participando muy bien. Te salgo con mucha fe y mucha emoción y con muchas cariños vienen a participar, vienen a presentar estos zonas especialmente para nuestros queridos de Cuba en este día, esta de fiesta y por aquí la patrona de los abandos. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la gente que vino desde bien lejos hasta esta comunidad. Les puse el mensaje que les trajo en este día el señor obispo y mil gracias por haber sido partícipes de esta bonita fiesta. A todos los mireles, el saludo. Para agradecer a Amírez y Sánchez de parte de su hijo, los seguimos saludando con mucho gusto. Amelino de León. Saludos para Tomás Díaz, para María, para Mayra Díaz, para Col Díaz, por parte de sus nietas. Y a la gente que se reporta de Monterrey, que les saludamos con gusto a la familia de Dios, Monterrey Borrocha. A la gente que se sigue reportando, a Renato Contrero, a todos los días de Monterrey, a todos los días de Monterrey, a toda esa gente bonita. Y ha estado reportándose con algún mensajito, con algún saludo, pues los vamos a saludar con mucho gusto. A la gente que andaba también presente por acá, del municipio de Guadalajara, también los saludamos con mucho gusto. A la gente que saludamos el día de ayer, Moiduken. Bueno, mis amigos, pues sigan disfrutando de esta fiesta, de estas danzas. Y si quieren mandar algún saludo, escríbanos el mensajito. ¡Oscar Chizana! ¡Oscar Chizana! Juan Ramírez. Juan Ramírez. ¡Gracias! ¡Gracias Martínez! ¡Gracias de Monterrey, Nuevo León! ¡Salud para María Fernanda! ¡Gracias de Monterrey! ¡Salud para López Salazar y para Chuchi! ¡Gracias Salazar! ¡Gracias! ¡Gracias Aguilar! ¡Gracias Martínez! ¡Gracias muy bonitas fiestas! ¡Aquí esta que sigue la transmisión desde Monterrey, Nuevo León! ¡Marilu García! ¡Maria! ¡Cárdenas! ¡Aquí les ayudamos a la Pontega! ¡Gracias! ¡Gracias Martínez! ¡Gracias Martínez! ¡Gracias Martínez! ¡Gracias Martínez! ¡Gracias Martínez! ¡Sigan compartiendo mis amigos! ¡Nos dejamos los comentarios! ¡Nos dejamos los comentarios! ¡Y seguimos echándole ganas! ¡Queda un rato más de fiesta! ¡Ya casi andamos en la recta final! ¡Manuel Rojas! ¡Gracias Martínez! ¡Aquí esta! ¡Estamos embarazados! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, más lässt la baña hermosa! ¡SCIENCOME AQUÍヤse más en www.sar exacto! ¡Kiajoviro! ¡Suscríbete al canal! Música 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 El fin del mundo se hace falla, el evangelio se acabará, ya las señales se están cumpliendo, se están cumpliendo como escrito está. En aquel día andará la gente, desesperada por su manda, se irá el lloro y el crujir de dientes, las que predican ya no existirán. El fin del mundo se hace falla, ya las señales se están cumpliendo, se están cumpliendo, se están cumpliendo, se están cumpliendo, se están cumpliendo. ¡Al cielo vuelen todos los cantos, los que sufrieron por el Señor! Al cielo vuelven todos mis cantos, los que dedico yo a mi salvador El fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará Y a las señales se están cumpliendo, se están cumpliendo como escrito están Querido amigo Cristo te llama, te amabas duro tu corazón Regrete Cristo que quiere tu alma, intentas dar la resurrección Delante el día andará la gente, desesperada por su maldad Se oirá el lloro y el crujir de dientes, los que predican ya no existirán Al cielo vuelen todos los santos, los que sufrieron por el Señor Al cielo vuelen todos mis cantos, los que dedico yo a mi salvador Querido amigo Cristo te llama, te amabas duro tu corazón Ríndete a Cristo que quiere tu alma, intentas dar la resurrección Andele pues ahí estamos con esos temas y por ahí de parte de patrocinadores Nati Ortega Jiménez, Francisco Ortega Jiménez, Pedro Díaz Guzmán y Comité de Capilla Por ahí estas personas que radican por allá en Texas Que nos están poniendo su granito de arena para que esta fiesta pues se haya realizado Y se esté llevando a cabo Ellos pusieron su granito de arena también para que la música de Banda Valle del Maíz Esté presente el día de hoy Brindando los temas a Nuestra Señora de Lourdes Esta gran Virgen milagrosa por todo lo que se le pide Y el milagro que se le pide y lo hace, lo lleva a cabo Lo vemos palpado en nuestras sanaciones En nuestra vida familiar, en nuestra vida cotidiana, en nuestro caminar Vemos que las imágenes de los santos que quedaron sobre las hojas de la tierra Son intercesores del ser humano ante Dios nuestro Padre, ante nuestro hermano Jesús Y claro que sí el Espíritu Santo que es el que nos mueve por ahí De parte de Nati, Ortega Jiménez, Francisco Ortega Jiménez y Pedro Díaz Guzmán Que están poniendo su granito de arena para esta mañanita, esta música Con ese tema terminamos, Banda Valle del Maíz Y claro que sí, un saludito ahí para Tecnobanda, La Brabosa Que está con nosotros también, por ahí, mis colegas ¡Qué bonito, bienvenido, señor! ¡Con la gente de Álvaro! Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, 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 que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, 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 que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, 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 que tengas dicha toda la vida Una y mil felicidades Gracias por la invitación Familia nos adquiere a los Ábalos Les deseamos los besos Que siempre Aún mejor Gracias por la invitación Que Dios me los bendiga Hoy, mañana y siempre Gracias Estarán haciendo su presentación También Pues aquí vamos a disfrutar Un ratito más De estas danzas Mis amigos Nosotros también Ya estamos casi En la recta final De la música Es Alara Félix Medrano La gente que sigue reportando La transmisión en vivo Los seguimos saludando Con mucho gusto La transmisión en vivo ¡Vamos! 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 ¡A! La danza de la Sagrada Familia La danza por allá de la Magdalena Cedillo Está haciendo su participación en esta tarde La danza patronal La danza de la Sagrada Familia La danza de la Sagrada Familia Salud para María Fernanda Salud para la Lito Díaz La fuerte es su primo María Fernanda Que anda en la danza de los caballos La saludamos con gusto Salud para los Martínez y los Naranjo La danza de los caballos Que fue parte de la danza de los caballos hace mucho tiempo Ramiro Martínez La danza de los caballos Rosa Morales Rosa Martínez Rosa Morales Rosa Morales Rosa Morales Rosa Morales Rosa Morales La danza de la Jugend ¡Gracias! 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 Un saludo para Jimena Milagro Sánchez Un saludo para Milagro Sánchez La parte de su papá La quiere mucho La gente que se reporta desde Carolina Rogelio Sánchez Bueno, mis amigos, pues aquí estamos Seguimos con los amantes Acá por el jueves están Que se hagan los amantes Los maestros de la banda Los trajes de la banda Los trajes de la banda Los que en el punto La unión es el tiempo Y la rep三ión es el tiempo Y la rep三ión es el tiempo Los cháveres son los marines Todos los vidas Los vidas en mi vida La Orilla No has buscado ni el sabor de amigos Tan solo quieres que yo te siga No, 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 no No, 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 no Tú sabes bien lo que tengo Y en mi barca no hay oro que espalas Tan solo quieres que yo te quiera Y en mi barca no hay oro que espalas Ok, por allá Tecno Banda, La Brabosa, por allá Adelante, la danza puede continuar con otros fans Ok, por allá seguimos con otro temita Especialmente para la Virgen En ese bonito día Tecno Banda, La Brabosa Con mucho cariño se lo estamos enviando Y en mi barca no hay oro que espalas Tan solo, tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo te amo y no puedes oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que te despido Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que voy a un peado que me puedes oír Que esto es para mí 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 Para mí Gracias por mí Y Nosotros ya está Ya nos pasamos a retirar Ya casi nos andamos yendo Ya andamos en los últimos minutos de transmisión en vivo Ya que nosotros Ya cumplimos Esta tarde de la tarde A toda la gente María Guadalupe Por lo que nos andamos en los últimos minutos de la tarde Para mí Y nos andamos en los últimos minutos de la tarde Y nos andamos en los últimos minutos de la tarde Para mí Y nos andamos en los últimos minutos de la tarde Y nos andamos en los últimos minutos de la tarde Y nos andamos en los últimos minutos de la tarde Y nos andamos en los últimos minutos de la tarde Y nos andamos en los últimos minutos de la tarde Y nos andamos en los últimos minutos de la tarde Y nos andamos en los últimos minutos de la tarde Y nos andamos en los últimos minutos de la tarde Y nos andamos en los últimos minutos de la tarde ¡Gracias! 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 Pues mis amigos, ahí queda la participación de la techno banda La Lobosa, nosotros también ya nos vamos, oiga. La pina del bautismo cantaron los ruines señores. Ok, muchísimas gracias, por ahí quedó la participación, para que nos sigan a través de las redes sociales, tecno banda La Lobosa. Muchísimas gracias, adelante, danza. ¡Gracias! Para nuestra señora de Lourdes, en este segundo día de cierta patronal, por aquí en la sala de la ciudad del maíz, oiga. ¿Y por qué de lo bueno, lo mejor? ¡Gracias! 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 Música Salud para la danza del Porvenir Señor López La gente que se reporta la transmisión en vivo Esta danza del Señor del Amparo Elegido por venir Que también está haciendo su participación Gracias infinitas Ya nos vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Aquí está la gente del Maranjo Música 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 Bueno mis amigos Sigue la participación de esta danza Que viene también por allá de Zamaquilwe Música Música Esta danza que viene a hacer su presentación Música Con esta presentación de esta danza Nos pasamos de respirar hoy en día Música 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 Vamos a poner la caja del guanche. Vamos a poner el chiquito. Vamos a poner la mesa. Vamos a poner el segundo. Vamos a poner el segundo. Vamos a poner el amante. Vamos a poner el segundo. Vamos a poner el segundo. ¡Vamos! Lleva la gente del banco, la mañana, viene la tijana, a la familia fracoso, y a la mañana la familia verdosa, esa va, y como lo sabe, como lo sabe. Lleva la gente del single, el nunca, llego el ordenador, arriba, uno, una, déjame la tijana, mañana, tijana, montaña,andez luna, marcha, y sal de aguas. ¿Tijana, ma? Vamo a llevar la sala El Vater hangam A πολar en que Elール con el año La hora después ¿Vamos? eins ¡Gracias! 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 Esta danza que también viene a ofrecerle estos zones A Nuestra Señora de Lourdes Inesto Sussu y hasta patronal mis amigos patronas de esta comunidad del Sábado Con esto nos retiramos de las gracias ¡Gracias! 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 Ya nos vamos mis amigos, muchas gracias oggi De verdad, gracias infinito nosotros ustedes bien agradecidos con toda esta gente bonita por aqui en los sábados a toda la gente que nos recibió muy bien El día de ayer oluyor Azterrero Aqui anduvimos saludándonos con mucho gusto y el día de hoy de nueva cuenta los saludamos y aqui anduvimos llevandoles para sus pantallas, esta y esta patronal, y esta de la patrona de los sábados, de Nuestra Señora de Lourdes, mis amigos bien agradecidos. Estos son nuestros patrocinadores, con el amigo Celso Ramírez Ferrioli, con Florina Díaz López, también el agradecimiento bien especial para Roberto Ramírez Díaz, para Grisenda Ramírez Díaz, para Rosabra Ramírez Díaz, para ustedes, para toda su familia, para toda esta gente bonita que se recortó, esta gente que radica por allá, en la Unión Americana, y se recortó, con su permita, para esta transmisión en vivo, mis amigos, el cordial saludo, desde luego, el saludo bien especial para toda esa gente, toda la gente que estuvo presente, la gente del comité organizador, la gente del comité de la capilla, la gente que aportó, para que esta fiesta, pues, hiciera bien en grande, la gente que pagó el mariachi anoche por la noche, la gente que aportó para el mariachi, para las mañanitas, la gente que aportó para la banda Valle del Maíz, para que viniera por ahí en la entrada de cera en el recorrido, también para que estuvieran por aquí, pues, ahora sí que presentando un ramillete de melodías para nuestra señora de Lourdes, y luego también el agradecimiento bien especial para la Tecnobanda La Brabosa, que, pues, también presentaron sus ramilletes de melodías, también presentaron sus mañanitas, estos muchachos, pues, venían, ahora sí que voluntariamente, ellos vinieron por sus cuentas, ya que, pues, andan iniciando ese proyecto de la Tecnobanda La Brabosa, por allá del amigo Giovanni, la gente por allá de la Lidia, que, pues, se dejaron venir a presentar en este día, este ramillete de melodías especialmente a nuestra señora de Lourdes, el agradecimiento enorme también para ellos, para la Tecnobanda La Brabosa y a toda la gente por acá, que nos atendió, la gente que vino a recibir, la gente que vino a escuchar el mensaje del señor obispo, mil gracias. Gracias, desde luego, el agradecimiento bien especial a usted, mi amiga, a usted, mi amigo, que está bien al pendiente, a usted que siempre está ahí detrás de esta pantalla, a usted que siempre está por ahí, en su pantalla, en su televisor, en su teléfono, en su tablet, en su laptop, donde quiera que usted se encuentre viendo esta transmisión completamente en vivo, mis amigos, de verdad y de todo corazón, su amigo Erick de la Torre, les deseo lo mejor de la vida, que mi Padre Dios los colme de bendiciones a todos ustedes, que tengan mucha salud, mucho trabajo y muchas bendiciones, mis amigos, ya nos vamos, gracias, los saludó su amigo Erick de la Torre, su amigo Paquito de la Cruz, también el día de ayer por aquí me anduvo acompañando, el día de hoy por acá ando con Panchito, Panchito Juárez también, en esta ocasión, pues bueno, mis amigos, aquí los saludamos con gusto, gracias, ya nos vamos, Chileganas, gente bonita de los Ábalos, nos vamos en otra ocasión por acá, el salud para la gente de Aquiles, la gente de Papagayo, la gente de La Memela, la gente del Porvenir, la gente de San Antonio, para toda esa gente que estuvo presente, mil gracias, ya nos vamos. Bueno, mis amigos, pues así nos despedimos de todos ustedes, así nos despedimos de nuestra señora de Lourdes, patrona de esta comunidad, que pues aquí en el interior de la capilla sigue luciendo muy bonito, muy espectacular, muy colorido, muy glorido. Es así como nos despedimos, mis amigos, es así como le damos gracias a nuestra señora de Lourdes por habernos permitido estar presentes en estos dos días, por todas las bendiciones que nos ha traído y por habernos permitido llegar hasta este momento y llegar hasta este día para nosotros llevarles estas imágenes hasta sus casas. Así nos despedimos, mis amigos, gracias a todos ustedes, mil bendiciones, ya nos vamos. Gracias.